Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo, el Calaquín y Calaquinero. Reportaje de último minuto. Presten mucha atención y es que sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de lo que es Cerro Gordo, en lo que es también el Gallito, amigos, pues se acaba de registrar una volcadura de una pipa de gas. Tres razones por las cuales la autopista se encuentra suspendida, se encuentra bloqueada de ambos carriles. Para los que entran a la Ciudad de México, pues se paró, amigos, se paró el tránsito. Y también para los que van hacia Ecatepec de Morelos, pues también la circulación ha sido suspendida en lo que se llevan a cabo las labores para asegurar que esta pipa de gas, pues no ocasione alguna otra eventualidad. Y también para retirarla. Así que, amigos, tomen rutas alternas. Esto es lo que se vive en estos momentos, en estos minutos. Pipa de gas sobre la autopista México-Pachuca, casi a la altura del Gallito, ha provocado que la autopista sea cerrada por completo. Ya el tráfico, pues podemos verlo, que está muy extenso, está muy largo. Ahorita la ruta alterna es la vía Morelos, así que, amigos, tomen sus rutas alternas, avisen, tomen en consideración esto, porque esto parece que va para largo, amigos. Ya están los bomberos, ya están, pues, protección civil. Sin embargo, todavía falta remover la pipa y eso todavía pinta para largo, amigos. Vemos aquí que está bloqueada la autopista, amigos. Los carros, pues, están parados, están varados, mientras que las autoridades llevan a cabo sus labores para garantizar que la autopista sea un lugar seguro, para garantizar que la pipa no explote. Aquí vemos el momento exacto del accidente. Comenten, compartan, suscríbanse. Bye, bye. Bye.